Hola chicas y chicas sean nuevamente bienvenidos a mi canal el diario de un aroma espero y deseo que estén teniendo un miércoles excelente que lo estén pasando magnífico y bueno el día de hoy quiero compartir con ustedes unos regalos de varias amiguitas que me hicieron llegar por mi cumpleaños, cumplo años el 7 de noviembre o sea estoy grabando el 6 de noviembre voy a subir el 7 pero ya les quiero compartir los regalitos que me llegaron con anticipación, regalitos de pre cumpleaños y bueno voy a empezar por este, me lo mandaron bien apueltito de verdad bien bonito se esmeró muchísimo y bueno es un regalito de Yaha, de mi amiga Yaha pero yo no me pude aguantar así que los abrí y bueno se los voy a mostrar Yaha es una super amiga, una persona que de verdad deseo conocer personalmente darle un abrazo, un beso, es tan cálida, platicamos mucho tengo muchísima amistad, una amistad muy bonita con ella y pues ella sabía que yo iba a cumplir años y me quiso mandar un detallazo y bueno les voy a mostrar el primerito, es este y ese es, ella fue a Mérida y me dijo que quieres que te traiga Mel, ustedes ya saben que es lo que me encanta este collar está precioso, ya quiero estrenarlo, quiero estrenarlo porque está muy lindo miren los colores, me lo imagino con un vestido blanco se va a ver espectacular, me encantó la verdad, está muy bonito aparte de que a mí estas cosas me encantan, me encantan miren tiene mucho doradito por aquí está bien bonito, me gustó bien mucho Yaha, muchísimas gracias y luego me mandó estas bellezas ay están bien bonitos, miren, es una miniatura de ovnia, se me dice que es el parabia bueno, el verde, así lo dejamos como el verde está bien linda, bien bien bonita, se me hizo muy muy padre la botellita ya después les haré reseña y también me mandó este, miren este perfume yo lo probé en una tienda y de verdad que me encantó, me gustó mucho me probé varios porque cuando yo voy a una tienda aprovecho y me pongo uno aquí, otro aquí, otro aquí otro aquí, que al último ya no sé ni cuál me puse, pero este me lo puse aquí en la muñeca y me duró mucho rato miren qué bonito, está bien lindo, es un labial pequeño si parece labial este y se abre por aquí qué bonito, está precioso, es una botellita muy linda y también igual les voy a hacer reseñita Yes I am de Cacharel me gusta, Cacharel me gusta y por acá me mandó un polvo matificante que les cuento que este polvo huele riquísimo, yo todo soy muy olfativa y todo huelo y esto huele muy bonito y ella me comenta que es un polvo de arroz es natural, no tiene químicos ni nada y es a base de aloe vera, estoy mintiendo, es a base de aloe vera y es un polvo pues natural se podría decir está muy muy rico y muchas gracias Yaja, muchas gracias ya me van a ver con la piel más mate con este polvito también me mandó esta blusita miren el color está preciosa está precioso y el bordado es hecho a mano no es de máquina, miren es como los bordados que hacen nuestras abuelitas o que hacían anteriormente en servilletas miren los colores están preciosos miren está bien bonito tiene amarillo, rosita y el azul es un azul turquesa está bien linda y la tela está bien suavecita es una tela porque aquí donde yo vivo la tela de manta es un poquito más dura y esta al tacto se siente muy suave muy muy suavecita y también me mandó estos amo estos jabones de natura y ella lo sabe por eso me lo regaló yo para esas cosas del baño y de ponerme en la piel soy bien bien especial y yo no me puedo bañar si no es con jabón DOV ya estoy haciendo aquí comercial o si no es con estos jabones de natura que son deliciosos riquísimos y miren lo que dice felicidad paz amor luz y todo especial es una edición especial la cajita viene bien bonita y vienen se me hace que 6 jabones de estos no sé que aroma es pero todos huelen delicioso todos huelen muy rico ni los voy a abrir ay ya huele bien bonito nada más la apachuqué poquito y me salió el aroma estos jabones de verdad se los recomiendo también los que vienen en barra cuadrada que son de diferentes exfoliantes algunos son cremosos están bien ricos y también me mandó estas ampolletas estoy sufriendo de que cuando fue la boda de mi cuñado se me ocurrió hacerme rayos verdad me quería ser güera rubia y resulta de que se me maltrato horrible el cabello me lo tuve que pintar y me lo pinté oscuro por eso porque ya lo traigo súper súper maltratado y quiero dejar que mi cabello descanse un tiempo y ella me hizo el favor de mandarme estas ampolletas de la marca Alfa Park que son buenísimas y estos son ay no sé no sé porque ya ven que es la marca Alfa Park pero tiene diferentes gamas dentro de ella pero las voy a probar y ya después les platico a ver que tal me las han exagerado y como siempre muchísimas gracias ya ya que me veas el pelo precioso es por tus ampolletas y bueno me mandó dos decan de perfumes el primero es Scandal de Jean Paul Gaultier y es un perfume muy rico de hecho lo probé yo siempre chicas probé un perfume y la mayoría de las veces me hace recordar otros perfumes anteriores no digo que sean iguales pero son similares alguna nota tienen que me hacen recordarlo y este definitivamente se parece a la vida de ella es un perfume muy parecido ya lo voy a probar muy fuerte muy fuerte intenso no sé que tanto dure y les voy a hacer reseña y me mandó este perfumón este es un señor perfume es un perfume delicioso de los perfumes más exquisitos que mi nariz ha podido probar a mí me gustó mucho y es Gourmand Coquín de Guerlain es de la línea privada de Guerlain es un perfume caro me han ofrecido botellas en cuatro mil cinco mil seis mil si lo buscas en tienda sale siete mil es un perfume muy caro casi trescientos cincuenta dólares y ella me hizo el favor de regalarme casi son ocho diez mililitros más o menos pero es lo voy a guardar este para ocasiones especiales de hecho mañana que es mi cumpleaños creo que va a ser el perfume que voy a utilizar es un perfume que me gusta bastante que tiene unas notas como les digo muy especiales unas notas ay no está muy rico yo lo quiero algún día lo voy a tener en mi colección y bueno muchísimas gracias Yajita sabes que de verdad todo lo que me mandas absolutamente todo lo recibo con mucho cariño y estoy bien agradecida contigo por muchas cuestiones que solo tú y yo entendemos pero estos detalles me matan amiga me matan porque yo sé que los haces con mucho esfuerzo y con mucho cariño bueno la siguiente ando media melancólica la siguiente es una cremita que me regañó me regañó me regaló una compañera de trabajo se llama Chelly y ella me hizo pues el favor de traerme esta me la trajo de Estados Unidos fue y me trajo esta cremita se llama Velvet me supongo pétalos de rosa no la he abierto está cerradita pero estas huelen bien bonito me gusta y bueno este es un detallito de mi amiga Chelly Chelly muchas gracias y el tercero es también un regalito muy muy importante de una persona súper súper especial que también quiero muchísimo y es de mi amiguita Alma de mi compañerita de trabajo de mi una amiguita muy especial y miren no a estas alturas de mi vida no tenía plancha de cabello porque no me gusta mucho estarme planchando el cabello porque se maltrata a pesar de que te queda bien padre bueno se termina por maltratar pero necesitaba una porque a veces quiero salir a algún lado me quiero poner guapa y no tenía con qué plancharme el cabello tenía que ir a la estética y bueno pues pagas más entonces pues mi amiguita supo y ella me quiere muchísimo y me dijo ¿qué quieres que te regale de cumpleaños? me dijo tú escoge un perfume lo que tú quieras y dije bueno una planchita de cabello y me regaló esta esta plancha se compró en Sally Beauty en Plaza Forum aquí en Nayarit y se las muestro es de la línea de Babyliss se las recomiendo son planchas profesionales son planchas profesionales que te dejan el cabello padrísimo este en específico trae aceite de argán y te deja el cabello bien brilloso no te maltrata mucho el cabello tienen garantía de dos años en tienda se me hizo muy bien y la verdad es que me gustó mucho ya la utilicé como pueden ver traigo mi cabello bien planchadito y me gustó mucho 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 porque había tenido otras planchas de línea de la marca Remington también he probado la gama que es muy buena pero estas de Babyliss son otra onda y bueno ay Alma muchísimas gracias sabes que te quiero mucho no ocupo ni siquiera decírtelo ni hacerte mención sabes que es una persona súper súper especial y muchísimas gracias bueno y muchas gracias a todas no me queda más que agradecerles que tengan como siempre un excelente día muchas gracias por acompañarme en otro videíto más que tengan un excelente día que se la pasen como siempre muy bien yo les mando muchos abrazos besos y bendiciones y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!